Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más del Europa Universalis 4 y me habéis pedido que comente el tema de las tribus y de cómo funcionan los nativos y demás, así que iremos a ver tema federación, avances de la federación, desarrollo tribal, cómo funciona el tema de la emigración y demás, tribus migratorias, las provincias que se pueden reclamar y el bordecito este que vemos por aquí, que básicamente son las tierras tribales, después también el tema de desarrollo tribal y otra cosita es el tema de los edificios especiales, como podéis ver no tenemos edificios como tal, sino que tenemos un tipo de edificios especiales que son más fuertes, pero una vez reformemos el gobierno por aquí en identidad nacional, en reformas gubernamentales del tier 5, que podemos cambiar monarquía, teocracia, república o horda, pues se nos quitará todos los edificios, así que tenéis que tener en cuenta eso. Y bueno, también en el tema de asentarse, que es referente a reformas, que también lo veremos. Para empezar, lo primero, primerísimo de todo es entender cómo funciona una nación migratoria. Podemos emigrar, que nos cuesta poder militar, si damos a emigrar nos moveremos la provincia. En este momento estamos en una provincia que no pertenece a nadie directamente, por la que podemos añadir como tierra tribal a través de núcleos y derechos. Por aquí podemos ver. Si tuviésemos suficiente poder administrativo, como he metido, podríamos añadir. Y ahora ya es parte de nuestro territorio tribal. Las tribus migratorias son las únicas que pueden reclamar de esta forma, las que se van moviendo como tal. Para ocupar un nuevo territorio tenemos que tener en cuenta que nos costará bastante. Como podéis ver, nos hemos gastado 140, creo, una cosa así. Así que es complejo. Lo único es que, por ser nativo, tampoco nos gastaremos en tantas cosas, porque tema tecnología estamos un poco jodidos por el tema del feudalismo. Y para spawnear el propio feudalismo no podemos desarrollar las provincias, creo que hasta que nos asentemos. Y aparte que tenemos la reforma de tribu nativa, un menos 50% de propagación de instituciones, así que es aún más complejo. Pero el feudalismo es necesario para convertirnos a otra monarquía, república y demás en el tier 5 de reformas de identidad nacional. Otra forma de ganar tierras de estas, como la que acabamos de reclamar, si nos movemos a otro lado. Como podéis ver, podemos emigrar siempre que tengamos poder militar, sin problema. Podemos ver que no he despausado el juego y me puedo mover siempre que tenga, como he dicho, el tema de poder militar. Otra de las cosas interesantes, podemos ver que hemos ido reclamando, es que si nos entran, por ejemplo, los Comanches, Dentro de nuestro territorio los podremos echar con un Causus Belli especial, simplemente para que se muevan y no entren dentro de nuestra nación tribal. Una cosa importante a tener en cuenta también, aparte de las provincias y estas tribales, es que los colonos se la pelan bastamente. Pueden colonizar lo que les dé la gana, así que tenéis que tener cuidado con eso. Y otra forma de ganar estos territorios es simplemente conquistarlos a través de declararle la guerra y en el Tratado de Paz, pues capturarlos. Os pasará, se os pasará a vosotros. Las tierras tribales están conectadas y demás. Otra de las cosas interesantes es el tema del desarrollo tribal. El desarrollo tribal se gana cada mes por estar en tierras con menos de 100% de devastación. Porque las tribus migratorias, mientras se mantengan en una provincia, van generando devastación. Se gana desarrollo tribal extra por pastorear en tierras. Aquí se pone pastorear, simplemente es estar ahí en emigración. En tierras tribales que pertenezcan a otra nación. Así que si los Comanches se meten dentro de los Paunes, que en este caso somos nosotros, ganará más desarrollo tribal. Pero se arriesga a que le declaremos la guerra para que se mueva de ahí, por el Causus Belli que se gana si hay alguien dentro de nuestras tierras. Y básicamente lo que hace es que este desarrollo tribal vaya a la capital. Y la capital, como se va moviendo, pues la podemos ir mejorando. En el caso de que esto sea muy grande y emigremos a una provincia de 3 de desarrollo, como es este el caso. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a emigrar. Y como podéis ver, hemos mantenido el chides de desarrollo. Y la provincia donde estábamos, que estaba en 6, pasa a estar en 3. ¿Por qué? Porque como tenemos 1 de desarrollo tribal, pues básicamente tienes que hacer la suma, que es el 1 de cada categoría. Pues 3 más 3, 6. Hay una reforma, que es asentarse, que básicamente lo que te permite es que todo el desarrollo de la tierra tribal la pongas en un sitio en concreto. Ya no puedes migrar ni nada de eso. Y puedes empezar a reclamar tus territorios como si fueran provincias tuyas directas. Así que es interesante. Vamos a poner reforma, de progreso de reforma. La primera da un poco igual. Hay algunos que son interesantes. Tradición de cacigazgo. Crecimiento de desarrollo tribal más 0,02. Así que está bien. Modificador de soldados que no se dan más 20%. Consejo de clanes 1 diplomático y 1 de relaciones diplomáticas. Y gobierno hereditario, menos 33% de modificador de coste de estabilidad. Aquí capacidad de combate de infantería. Modificador mensual de progreso de reforma. Está interesante. Añadir coste de tierra tribal, menos 25%. Poder administrativo mensual más 1. Y después lo interesante está aquí en el tier 3. Tenemos partida guerrera que nos da bonos militares y que permite la inmigración, pero no podemos asentarnos en las tierras tribales. Tenemos tradición de viaje estacional, que nos reduce el coste de la inmigración y nos da más crecimiento de desarrollo tribal, porque no nos deja asentarnos en las tierras, seguramente. Y por último tenemos el de la mitad, que es el de asentamiento, que ya no podemos emigrar. Se nos incorpora todo el desarrollo, nos da más extensión de la institución. Añadir coste de tierra tribal, más 200%, modificador de capacidad de gobierno, menos 25%. Y tenemos que estar dentro de nuestra tierra tribal para poder pasar esta reforma. Una vez la pasemos, podemos ver que nos ha cambiado el botón de emigrar por el de asentarse. Esto, por cada punto de desarrollo, nos cuesta 50 de cada poder. Y una vez lo pulsemos, como podéis ver, pasa a ser nuestro, pero nosotros ya no podemos, básicamente, emigrar. Podemos añadir tierra como tierra tribal, pero es una fumada como una catedral, porque nos gasta 522 de poder administrativo. Y después podemos asentarnos. Así que lo más recomendable es, si queremos hacer esta estrategia, es capturar bastante desarrollo tribal. Como podéis ver, cuando ya no tengamos desarrollo tribal, porque lo hemos gastado al incorporar esta provincia de por aquí, tendremos que esperar a tener otra vez suficiente desarrollo tribal. A ver si se evoluciona esto. Como para asentarse en más lugares. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Guardar desarrollo tribal, expandernos bastante y después ya así asentarnos en cada uno de los sitios. Otras formas que podemos hacer es directamente pasar la última de todas y se nos convierte todo. Pero como podemos ver, aunque tengamos reforma, no podemos acceder. Y bueno, también tenemos acceso a ideas indígenas, que tampoco es nada de otro mundo. Nuestra crecimiento de desarrollo tribal más 0.01, coste de desarrollo menos 5%, desgaste de enemigos más 1%, modificador mensual de progreso de reforma más 25%, moral de los ejércitos más 10%, modificador de soldad de escala nacional más 15%, coste de la idea menos 10%, coste provincial de marcador de guerra menos 20% y extensión de la institución más 25%. Está bastante bien, dentro de lo que cabe. Hay algunos modificadores interesantes, pero es un poco rara. Pero bueno, ahora que tenemos propagación... Pero bueno, también tenemos árbol de misiones, que nos puede llegar a dar un colon al final de todo, colonizar el continente. Pero bueno, vamos con otra cosilla importante, que es el tema de las federaciones. Tú puedes invitar a la federación a gente, por aquí podemos ver, podemos invitar a unas cuantas personas. Y básicamente es un acuerdo de defensa mutuo. Aquí tenemos la federación, el líder de la federación, tenemos los miembros, que aportan distinta fuerza, y la cohesión federal. Como podemos ver, ganamos unos cuantos de cohesión federal. Como más miembros haya, pues mejor. Eso ya viene también incluido en el tema de diplomacia, reputación diplomática y cositas que os pidan. También podéis entrar por aquí a Influencia o Alianza, invitar a la federación. Y como más miembros, mejor, también te digo. Simplemente porque al final podéis unificar la federación y te quedas todo el territorio. Bueno, el líder se queda todo el territorio. Ahora estoy yo con Yesman y todo el mundo me está aceptando. Pero bueno, la cuestión es que ganas cohesión federal. Como más naciones, mejor. Si es de tu misma cultura, ganas el doble. En este caso, pues tendremos que invitar a Wichita y casi Nai por aquí. Y estas por aquí, pero ya tenían sus federaciones. Así que prioriza invitar a la federación a naciones de tu propia cultura. Que en este caso es bastante lamentable en nuestro grupo cultural. En los Kriki, por aquí, hay más cosillas. Bueno, cualquier otro tiene más culturas. La de pueblo y estos no. Pero los demás y estos tampoco. Estos estamos un poco jodidos, estos tres. Pero bueno, los otros tienen un poco más de cosillas. Y bueno, básicamente así ganas un poco más. Pero si tienes bastantes naciones, pues mejor. Después tenemos el tema de avance de federación. En el que podemos desbloquear distintas cosas. Por ejemplo, partidas de guerra unificadas. Pues activa las guerras ofensivas de federación. Gasta haciendo cohesión y puedes declarar guerras ofensivas. Y llamar a la federación y demás. Confianza mutua. Más crecimiento mensual de favor de la federación. Almacenes de trigo colectivos. Crecimiento de desarrollo tribal más 0,02. Pax americana. Modificador de bienes producidos más de 10%. Resistencia unida. Desgaste de enemigos más 1. Asentamientos con estatutos. Costes de asentamiento menos 20%. Conocimiento compartido. Extensión de la institución más 20%. Después tenemos constitución federal. Que se integra todos los miembros de la federación. Te pones como reino. Pero antes tienes que no ser en una tribu migratoria. Y tener los 7 avances de federación otros promulgados. Y te creará la federación PAUNI. Básicamente. Pero bueno. Básicamente lo que quieres hacer con una nación es pillar una federación. Unirla cuanto antes. Y pegarte contra los colonos. O esperar a que formen una nación colonial. Pegarles. Conseguir provincias que tengan el feudalismo. Reformar el gobierno. Y dominar toda América del Norte. Esto es un poco el planning que tienes como una nación tribal de por aquí. Espero que se haya explicado un poco. O se haya entendido. Vamos por último a hablar sobre los edificios. Tema de instituciones. Mal rollo. No se puede desarrollar. Así que tendrás que ir a la conquista. Ok. A ver. Tema edificios. Hay dos tipos de edificios. Hay el edificio que puedes utilizar normalmente. Que se puede construir a cualquier sitio. Como podemos ver tenemos dos provincias. Para ejemplificarlo mejor. Voy a ponerme dinero. Tenemos el almacén. Que nos da eficiencia de producción local más 50%. Este es un edificio normal. Todos estos que cuestan 100. Son edificios normales. Los que cuestan 200. Como son todos estos de por aquí. Son edificios únicos. Que solo se puede construir una vez por nación. Así que solo podemos tener una saunia ceremonial. Una pila de fuego ceremonial. Una de irrigación. Y esas cosillas. Hay otras que sí que cuestan más. Por ejemplo las amplializadas. Sí que podemos construir en varios sitios. Como podemos ver. Porque es básicamente como si fuera una fortaleza. Por eso cuesta más. Pero bueno. Casa fortificada. Por ejemplo. Sí que es única. Y por ejemplo el de irrigación no. Los que son únicos son. El de reputación diplomática. El de costos de consejero. Menos 50%. Y progreso de reforma mensual por edificios. Más 0.20. Y el de por aquí arriba del límite de fuerzas terrestres. Más 5. Después de los demás. Pues progreso de reforma mensual por edificios. Más 0.10. Y algunos interesantes. Este gobierno de provincia menos 25%. Pero bueno. En general. Lo que quieres hacer. Es en tu capital una empalizada. Y conseguir progreso de reforma mensual por edificios. El de reputación diplomática. Sí estás muy centrado en el tema federación. Pero en general tampoco son la gran cosa los edificios. Así que nada. Esto ha sido todo para este vídeo. De tribus nativas americanas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete. Si quieres ver más. Dejame en los comentarios si tienes cualquier duda. Y nos vemos en la próxima. Adiós.